Está entre los primeros en ocupar las 16 nuevas viviendas de este edificio recién terminado. Para rescatar esta edificación en desuso hace décadas, la empresa constructora de obras de ingeniería ECOIN Nº 12 asumió la obra durante dos años con el propósito de dar vivienda a seis de sus trabajadores y a familias vulnerables y otros necesitados. En el tiempo de la obra completa yo trabajé aquí, desde que empezó hasta que se acabó. Antes yo vivía con mi mamá, ahora es una casa más grande. Esta zona aquí es buena, cerca del hospital, todo te queda cerca, la playa te queda cerquita también, y la malecón, y el parque y versiones que a ella le encanta. En la ciudad capital esta es una de las edificaciones en desuso rescatadas, también la ubicada en la entrada de la ciudad, cuya obra civil prevista con 36 apartamentos se concluirá para cuando Cienfuegos celebre el acto nacional por el 26 de julio. El Estado, el país, nos ha ayudado mucho con el tema de aseguramiento, con el tema de financiamiento. Nosotros vamos a terminar más de 150 viviendas para el 26 de julio, o sea que yo creo que es un número. Nosotros terminamos el mes pasado 101 viviendas. Vamos a terminar un nivel más ahora en el mes de julio y vamos a seguir. Otro complejo habitacional con 24 apartamentos en la capital Cienfueguera deberá concluir su estructura como parte de las acciones por el Día de la Rebeldía Nacional, objetivo de la política de la vivienda en una provincia cuyo fondo habitacional en buen estado se ha incrementado del 76 al 81% en los últimos tres años a pesar de las carencias materiales. Más de 562 acciones constructivas se han realizado y se sigue trabajando en función de cumplir con la política. Nosotros somos una de las cinco provincias del país que tiene el compromiso de cumplir en siete años la política de la vivienda y yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder cumplir. Más de 700 acciones, entre las que están la pintura de edificios y reparaciones en comunidades vulnerables e instalaciones sociales en múltiples barrios, se ejecutan en esta provincia, sede central de la conmemoración por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ismari Barcia, Notisur.